Hola que tal amigos como estan? Yo soy Viva Mosa y me da gusto volverlos a saludar Hoy vine a un lugar muy especial, vine a probar los esquites del grifo Y si te gustan los elotes y los esquites, esto es para ti, acompáñame Y pues bueno amigos ya nos encontramos aqui en esquites del grifo Y pues aqui estamos con nuestro amigo Leonardo Pues bien mira, hasta les vamos a preparar unos tostisquites como todos lo conocemos Y eso como que es a la gente lo que mas le gusta verdad? Porque aqui ya no conocemos ya los tostitos Así que vayan chicos porque si no se deshacen los tostitos Ya no van a ser tostitos, ya van a ser chilaquiles La mayonesa que no puede faltar Esto rallado Una vez no es para el toque para que lo disfrute Muy buen the camineta que no se deshacen los tostitos 為an en esta mañana con el que otros negros Regundo Y a la marucho también le pones lo mismo. La verdad es que siento que están más buenos. Están más buenos. Es la que la mayoría de la gente lo hace. Tenemos el pollo, res, habanero y piquito. La de res, a ver. Vale. Lo que hacemos aquí es, ahora si quiere agarrar el agua de piquito. Tenemos saborcito, verdad? Y aquí vemos como está... Ya soltando. Está soltando ya su saborcito. Así que son de pura calidad. Igual también en la carne. Más así, a confort. Ya lo que le ponemos es mayonesa, queso manchero, queso rallado. Tenemos salsa búfalo, valentina y la casera, que es salsa baile. Esta es la, Juan, que tenemos nosotros. Es la, se puede decir el toque de la casa. Andale. Y el limoncito que no puede faltar también. Es que aquí en Mexicano no le gusta limón. No, no puede faltar. Tomemos todo con limón. Ya. No, pero está viendo lo bueno. Ahorita nos vamos a dar el bajón, a ver qué tal. Ahora sí que faltan en compañía de su pareja. Ahora sí en familia. Como lo quieran disfrutar, pero... Ahora sí que es el mero bajón. Sí. ¿Y cuáles son los que más te piden? Porque veo que aquí tienes, mira, si podemos checar. Aquí tienes tostitos, doritos y pues las famosas sopas maruchas. ¿Cuál es lo que más, lo que consume más la gente? ¿Qué es lo que más te piden? Todavía sí que ambos, ¿no? Todavía sí podemos preparar la combinación del bajón, que es doritos o tortitos. Ya se lo ponemos encima en el esquite. Pues aquí estamos de lunes a domingo. Estamos de cinco a diez y media. Igual también me pueden contratar ya sea por Facebook. Como esquites el grifo. Ya también estamos para eventos. Cuando gusten, ¿no? Así que a partir de tantas piezas, ya sean a lo mejor combinados. Como sopa maruchen con esquites. O esquites con suadero. O tortilla esquites. Y es que en una fiesta, una fiesta mexicana, realmente no le puede faltar algo así. Como los famosos y clásicos de estilo. Claro. Así es la mejor botana para disfrutar. Ya sea como le guste esto. Tenemos variedad. Ya sea por los sábados y domingos, igual metemos con camarón. O sea, tienen sus días especiales para que también la gente sepa. Que a lo mejor, no sé, los miércoles hay camarones, los jueves y así, ¿no? Para que tengan, vean que tienen su variedad y su menú. Sí. Entonces ya vamos a preparar esto. Ya casi está el suadero. Le vamos a poner otra de todo un poco. Este es el queso manchego. Y también tenemos aquí la salsa, la clásica de ustedes, ¿verdad? Sí, la salsa casera. La salsa casera, que viene siendo, ¿qué me dijiste? La salsa macha. Salsa macha. Uno lo conoce como salsa cacahuate y así. Ajá. Esta es la tradicional, la clásica aquí de la casa. Se ve riquísimo y la verdad nosotros somos amantes del suadero y del pastor. No, así que es una buena combinación todo esto. Y es que que mexicanos no somos de taquitos, ¿verdad? De taquitos al pastor. Como dices, somos amantes a los tacos, a los estites. Y ya con la sopa marucha es una buena combinación. Y es que ya prácticamente es una comida completa. Sí, de hecho, sí. De hecho, cuando se nos dio la idea de poder hacer esta combinación, fue por lo mismo que dije, no, pues no hay nada que comer. Y nos dio esta idea de ver qué tal. ¿Y les funcionó? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Y ustedes cuánto tiempo tienen aquí, este, en lo de los elotes? O sea, sí, ya vendiendo, ya llevamos más de siete años. Y ya con esto, con esta idea de meterle con suadero y todas estas combinaciones, ya tiene cuatro años. Cuatro años que están. Y esto, pues ahora sí que es como para dos personas. Ahí sí quieren compartir. Sí, por la mayoría, pues ahora sí que lo piden así una sola persona. Pero sí, como dices, ya es una cena esto. Sí, y aparte está, se ve bastante llenador. Sí. Entonces, le voy a echar un poco como que está un poco picosita, eh. Sí, si no, este. Si le hace falta, lo ponemos. Yo poquita, porque soy chillona para las salsas. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Una comida verdaderamente completa. Aquí tenemos sopa maruchan con esquites y la salsita clásica de aquí de esquites del grifo. Y, pues bueno, vamos a probar este manjar. Ya está. Están muy buenos. Y la salsita sí está picosita, pero es un picor rico. Sí. Sí. Que se pueda comer porque no. Pero bueno, la verdad está súper rico. Vean nada más. Para que se les antojen a todos. Está de 10. De hecho, no, pues ahora sí que nosotros siempre nos echamos un baconcito igual así también. Bueno, es que no nos aburrimos. Es lo que les iba a preguntar. ¿Ustedes, a pesar de que venden diario, sí lo consumen diario? Sí. Así que a lo mejor tampoco no podemos así probarlo porque sí es mucho, ¿no? Pero sí, así que hacemos nuestras combinaciones. Igual, como dices, a lo mejor buscamos la manera para que igual también la gente pruebe nuevas cosas. Tengan variedad. Sí. Y la verdad es que están muy ricos. Están bien sabrosos. Yo se los recomiendo de verdad. La salsita clásica que bien recomiendan. La verdad, yo también la recomiendo porque está súper deliciosa. Y aparte trae cacahuate también. Entonces le da un toque, pues, mágico a todo, ¿verdad? Sí. Todos los sabores. Y, pues, aquí sigamos probando nuestra sopa marucha. Este, pues, estamos ubicados de 5 a 7, aquí donde está la avenida Periférico. Que ahora sí nos podemos dar la referencia a esta, a la estación del Mexicable. O ya sea del Mexibús. Y, este, ya de 7 en adelante estamos aquí en la colonia La Laguna. Ahora sí que es la referencia de visitar los campos de fútbol. O ya sea la horrea. Es como referencia. Sí. La calle se llama Lagos Ayatlán. Estamos en el municipio de Tlánicuantla de Bás. Está así que los precios son muy accesibles. Y, por ejemplo, este del que te preparé, que son 3 ingredientes, está a $75 pesos. Y los... Sí. El bajón de los tostitos. Igual también está así ese precio, son $75. O ya sea mejor tostitos y esquites, está a $50 pesos. Ah, ok. O sea, lo puedes combinar como la gente te los tira. Sí, así que... Aquí no hay para decir, ¿no? Esto no hay. No hay límite. No hay límite de ingredientes. Para que la verdad disfruten de todo un poco. A lo mejor hay gente que no le gusta la maruchan, pero sí con suadero. Sí. Entonces lo preparas a... Pues a como la gente los tira. Sí, así que hay variedad. Por ejemplo, ya si no quieren la mejor esquites. Pues yo lo puedo preparar, eso fue maruchan y suadero. Sí. La verdad es que están riquísimos. No me canso de decirlo. Están bien ricos. Y como les comentaba, yo nunca los había probado. Y la verdad es lo que me estaba perdiendo. Porque están bien sabrosos. Vale la pena. Vale la pena. La verdad, nosotros tuvimos nuestra vuelta al mundo. Para llegar aquí a los esquites, el grifo. Y yo también tengo otra duda. ¿Por qué el grifo? O sea, cómo... ¿Por qué el nombre? ¿Eras de los grifos buenos o cómo? Sí. ¿De los regenerados? Ahora sí que le agregamos un toque a los esquites igual. Ahora sí que no puede faltar su depasote, ¿no? Y, pues, surgió ahí la idea de, pues... No sé, como que hacer algo diferente a los demás, como se puede decir, competencia. Y cambié el nombre y dije, ah, pues algo original, ¿no? Esquites del grifo. Pues bueno, yo quiero agradecer mucho a nuestro amigo Leonardo, por la verdad habernos invitado. Estamos muy a gusto aquí. Es una atención muy bonita, muy padre, donde uno se siente en casa. Entonces, visiten los esquites del grifo. De verdad, no se van a arrepentir de haberlos probado. Bueno, así que muchas gracias a todo tu público y esperamos que vengan y se den ese lujo de probar. Bueno, así que un exquisito esquites, ya sea con suadero, con sopa marucho, así. Igual también, pues no les mencioné, igual cuando está la temporada de chapulines, hacemos esa combinación ya sea esquites con chapulines. Esos, la verdad, sí no los he probado. No, me tendré que dar otra vuelta para probarlos. Sí los conozco que los preparan como en tacos. Oh, sí. Verdad, como en tacos o como botana, nada más con limoncitos. Pero la verdad, nunca los he probado. A lo mejor sería la primera vez que yo los pruebe aquí con ustedes. Sí, pues ahora sí que, como digo, pues ya con el antojo del hambre, pues ya hacemos esta combinación. Igual también, pues antes de darlo al público, pues ahora sí que lo probamos un fondo para igual a ver qué ponerle esto y el otro. Qué le quitan, qué le ponen. Él dice que la gente se vaya a gusto con, y un buen sabor de boca. Así que con la varga llena. Y pues la verdad, chequen el tamaño, medio kilo, se puede decir, y la verdad por el precio está súper bien. Se los recomiendo nuevamente, pues cualquier comentario que también les quieran hacer a ellos es muy válido, ¿verdad? Para alguna combinación nueva que quieran, ellos lo van a hacer con mucho gusto. Y pues nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes y cuando nos gusten, aquí estamos, los esperamos con los brazos abiertos y un buen bajón. Y pues antes, sin olvidarnos, que nos digas tus redes sociales y tus números, si es que tienes para el público, ¿dónde te pueden contactar? Pues en Facebook me encuentro como nos quites el grifo, en Instagram o TikTok, nos quites el grifo oficial. Ya mi WhatsApp es el 56 30 81 38 01. Ahí cuando gusten para eventos o mejor y quieren llegar a aquí donde estamos ubicados, les mandamos la ubicación ahí directo para que no se pierdan. Y pues también para que igual anticipen sus pedidos. Claro. Verdad, también es válido, ahí tienen el número, la página y pues síganos porque la verdad no se van a arrepentir. Y pues muchas gracias y nos vemos en un nuevo video.